Por todos sus méritos y servicios al país, Monseñor Francisco José Arnaiz es un sacerdote jesuita querido y admirado por toda la sociedad. Aunque nació en Bilbao, España, el 9 de marzo de 1925, es uno de los hijos más preclaros de la República Dominicana. Mi testimonio tiene un valor especial dentro de la conferencia del Episcopado Dominicano, puesto que yo fui desde sus inicios, y a partir de 1975 hasta el año 2002, su secretario general. Lo que más me impresionó siempre fue el espíritu fraternal. La lucidez de su pensamiento ha quedado plasmada en cerca de sus 20 libros y en los aportes que ha realizado en los diferentes documentos de la conferencia del Episcopado Dominicano. Quiero agradecerles que la República Dominicana ha sido favorecida por una iglesia, la que está en la República Dominicana, en todas las diócesis, muy dinámica, muy apostólica y muy cercana al pueblo. El país necesita más hombres como él, hombres que con sus vidas y sus palabras se conviertan en ejemplos a imitar y desempeñen el rol de ángeles guardianes del pueblo dominicano.